Estoy yendo de Mar del Plata a Mar Chiquita, no caminando, ahora me subo a una Traffic que nos va a estar llevando a la primera escuela autosustentable del país que funciona con energía solar en donde todo está pensado para que sea completamente ecológico y autosustentable. Vamos a ver de qué se trata. El partido de Mar Chiquita, gracias a esta laguna, recibe el nombre. Todo el partido se llama Mar Chiquita, que estamos en este momento dentro del balneario Parque Mar Chiquita. Acá llegamos por fin a la escuela de Mar Chiquita, la primera escuela autosustentable del país. Lo que están viendo acá arriba son 18 paneles solares. Ustedes se estaban preguntando, ¿da es suficiente la energía que pueden captar estos 18 paneles? Bueno, de hecho, devuelve energía al sistema de red eléctrico. Esta es una de las partes fundamentales más destacadas de toda la escuela porque regula el sistema de electricidad en las pantallas solares que están en la parte superior y con este equipo también se permite que la energía que sobra se pueda devolver al sistema de red, generando, sobre todo en el caso de viviendas, la posibilidad de tener incluso una ganancia a través de la factura de luz y evitando tener baterías, que es uno de los problemas fundamentales a la hora de mantener esta idea de las pantallas solares. El sistema de aire acondicionado también es súper interesante. Esta puertita que está acá, que también llama tierra, lleva a un tubo. ¿Lo ven? Sale por ahí afuera. Bueno, ese tubo recorre 9 metros por un sistema que baja todo lleno de tierra para mantenerse frío. Ingresa aire frío por ese sector inferior, se levanta, va directamente hacia arriba, hacia el ventiluz. Arriba hay tres claragoyas muy grandotas, a través de las cuales sale el calor y a través de estos tubos ingresa el frío. Es un sistema de aire acondicionado que es completamente natural. Les digo, hoy en día es prácticamente 30 grados mientras estamos acá, está súper fresco. La idea de poder conservar la temperatura del colegio, todas las paredes son muy, muy gruesas, pero además están hechas de una manera muy particular. Acá lo pueden ver. Tienen dentro latas que fueron atadas con cinta de embalar. Se usaron también muchos neumáticos, los residuos que más podían llegar a conseguir la ciudad. Toda esta pared está hecha para demostrar cómo está formada por dentro y las que no, están conformadas por botellas. Esto permite que pase la luz y se aísle al mismo tiempo. Algo muy llamativo, característico, casi poético, que casi nadie menciona con respecto a estos proyectos, es el olor. Tiene olor a natural. Ahí esa mezcla, olor a tierra, campo. Es una cosa que cuando uno entra inmediatamente se da cuenta de que es algo completamente natural. y es muy diferente a otro tipo de instalaciones que no está acostumbrado. Actualmente a esta institución concurren poco más de 70 chicos, pero hay más de 3.000 personas que ya realizaron la visita guiada y además hay muchísima gente que ya se está capacitando para construir un mundo un poco mejor.